¿Maldé? Mira. No, no, van a decir que es una verdurera. ¿Dónde va a acabar? Aquí está otra vez un poquito de la cosecha. Fresa, tomate, verdura. Fresa, tomate, verdura. Los tomates que lo abrimos y está bueno. Oye, ¿y la fresa? Aquí tenemos un poco más. Diario estamos sacando tres, cuatro. Aquí tenemos un poco más. Aquí tenemos un poco más. Vamos a hacer un poco más. Ah, ya no lo voy a hacer. Ah, ya quiero, ya quiero. Un pego. Un pego. Un pego. pero no sé qué es el nombre de estas cosas y esto es otro tipo de tomate que hay aquí y esto es genial y como ven aquí en la parte de abajo y es muy bien pero eso es todo por hoy muchas gracias No, 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 no.